La implementación de los talleres de jornada extendida se vuelve pertinente en el desarrollo holístico del estudiantado, ya que se están fortaleciendo los conocimientos de la currícula de tercer ciclo. Se crean nuevas oportunidades de aprendizaje y descubrimiento de habilidades cognitivas, promueven la convivencia y estimula el planteamiento de proyectos de vida con una visión de futuro de acuerdo a la realidad del entorno de la niñez. ¡Gracias!